Este, empezamos ya con las inscripciones para los distintos talleres, hace desde ayer, desde el día lunes, que estamos con las inscripciones para los distintos talleres y los cuales son Bordado Mexicano, los lunes a las 3 y media, yo les voy pasando, igualmente acá están anotados y todo, la que quiere venir a sacarse las dudas, corto y confección, los lunes a las 15 horas, peluquería, los lunes a partir de las 9 horas y la señora se queda hasta las 5 de la tarde, o sea que le pueden anotar por mañana y siesta para venir también. Estética en general, también empieza a las 9 de la mañana, los jueves, corta a las 12 y comienza a las 14 de vuelta hasta más o menos las 17 horas. Podología, es los viernes a partir de las 14 horas, estética corporal, los martes a las 14 horas, cocina básica, miércoles 8.30, maquillaje, los martes a partir de las 9 de la mañana, pasta piedra, los miércoles a las 15 horas y crochet, los jueves a las 9 horas. Esos son los talleres que hemos implementado para este año, igualmente siguen los talleres, los que son propios de Cáritas, como las costureritas, que es un microemprendimiento que se desarma ropa, todo lo que va quedando acá en la sede, que no se lleva, que queda fuera de temporada, que va quedando, las chicas lo desarman y se van armando cosas como almohadones, el año pasado les fue muy bien en el tema de muñecas y muñecos, hicieron unos lindos caballitos también, que tuvieron buena salida. También está el taller de pasta, que es de los días viernes, las chicas que vienen, vienen a Donor, y quien se quiera sumar, bienvenido sea. El taller de acolchados nuevos y reciclados, van a venir los días martes a las 9 de la mañana. También, quien quiera venir a aprender, esos son acolchados que se hacen con telas nuevas, o directamente reciclando alguna tela o alguna ropa que esté acá, eso se vende, y el que viene a ayudar para hacer el acolchado, se le deja un precio módico para que se lo pueda llevar también. Y tenemos también panificación, que van a seguir los días jueves, tenemos las dos chicas que ya estaban, Vicky y Marcela, y se ha sumado una chica más y estamos viendo la posibilidad de que se sume otra más. Por el hecho que las chicas sienten que han cumplido su ciclo, y yo las entiendo, si bien es una vez por semana, es en los días jueves nada más, pero ellas me han pedido que si podíamos incorporar gente nueva, ellas sienten que han cumplido su ciclo, así que estamos viendo esa posibilidad. Bueno, se incorporan talleres nuevos, la gente se acercó a decir, yo quiero hacer en Cáritas o dar esto porque conozco este tema, fue a solicitud de ustedes. La verdad que hay algunas instructoras que siguen del año pasado, como es Bordado Mexicano con Ana, Peluquería con Susana Navarro de Huincas, Susana el año pasado, ella nos daba peluquería y estética, pasa que ella también tiene su local de peluquería, se le complica, así que bueno, nos pidió venir un solo día, tuvimos que buscar a alguien que nos diera estética, que es una egresada de aquí, que es Mónica Caivano, ella hizo hace dos años todo el curso con Susana, entonces este año viene a dar ella. ¿Y la demanda, digamos, del público? Sí, ya habían estado, nosotros habíamos el primero de febrero, y ya no habían estado, había venido gente a preguntarnos por el tema de los talleres, nada más que no nos podíamos organizar porque la mayoría de la gente está de vacaciones, hay todavía instructoras de algunos talleres que quisimos implementar y que no van a saber hasta después de la primera quincena de marzo porque tienen a sus chicos en el colegio, se tienen que organizar, así que capaz que a fines de marzo largamos otra inscripción más con otros talleres. Sí, realmente sí, desde el primer día que abrimos ya vinieron a buscar fideos, ya vinieron a buscar pan, las chicas de fideos van a estar empezando el 10 de marzo y las chicas de panificación van a estar empezando el 16 de marzo. ¡Gracias!